Una información importante y quiero compartir con todos ustedes, como siempre. El viraje que ha hecho Estados Unidos con el tema de Haití me ha llamado mucho la atención y precisamente un viernes. Bueno, lo que somos periodistas, así de medios, sabemos que una información los viernes, ya por lo general el impacto muere por el fin de semana, por lo que implica. Y me ha llamado la atención, primero, el día, cuando sale la publicación, y segundo, el hecho, el viraje. Y dice mi mamá, Elías Piña, que no hay mal que dure 100 años en el cuerpo que lo resista. Cuando se pensaba que había un cansancio de la comunidad internacional ante el tema haitiano y que definitivamente ya eso se había quedado así, me he expuesto a combinar los elementos que han provocado el cambio de Estados Unidos de llamar, de convocar una reunión virtual de socios internacionales de alto nivel para abordar los desafíos de seguridad político y económicos en Haití y presentar oportunidades para apoyar al pueblo haitiano. Esa información, cuando uno lee ese primer párrafo de esa información, da la sensación de que definitivamente hubo un borrón y cuenta nueva y que el clamor que había en la República Dominicana y ese pedido que había hecho el presidente y el Estado Dominicano a la comunidad internacional de salir en auxilio de Haití, hubo un momento que se pensaba que era clamar en el desierto, pero ahora la respuesta de Estados Unidos a través del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, presidirá la reunión. Ese comunicado que ha salido a relucir en el día de hoy, pienso que envía una señal positiva de que se acerca a una situación interesante en el vecino país. Y ese acercamiento de la comunidad internacional con esa postura, pienso que ahora la situación pudiese ser diferente. Puede ser diferente, aunque sea en la forma, porque en el fondo la solución de Haití va a necesitar una serie de acciones integrales que vayan más allá de lo que es un simple anuncio, sino también de ejecución. Una nación tan pobre como Haití, la nación más pobre del hemisferio, con anuncios y discursos, finalmente no estaría la solución, pero sí estaría un paso de avance. En el comunicado oficial da cuenta de que la reunión buscará compromisos para prevenir un mayor deterioro de la seguridad y las condiciones económicas, así como los esfuerzos para apoyar las soluciones lideradas por Haití para el estanciamiento político en esa nación. Y otro elemento digno de analizar, ¿y por qué Estados Unidos sale ahora ese comunicado horas después de que liberan los 12 rehenes? Me lleva también a una posible negociación, porque de hecho nosotros en este programa llegamos a analizar, primero recuerdo que Susana planteaba, y después lo debatimos todos, el hermetismo de la información, y don Héctor decía, bueno, pero sobre la base de qué están negociando, Estados Unidos había dicho de que no negocia con delincuentes, no iba a negociar con grupos armados, pero se lo liberaron sin tirar un tiro y no hubo derramamiento de sangre, eso no pudo hacer tampoco por amor al arte. Y entonces, cuando seguimos escudriñando y vemos acciones, digo, bueno, también me hace, me hago la reflexión de que esto pudo ser parte de una gran negociación soterrada, que pudiese entonces trillar ese camino para que Haití, la comunidad internacional, finalmente pueda salir en auxilio. Siempre, históricamente, Haití ha salido, no ha salido a camino, pero ha tenido respiro, ha sido siempre a base de la comunidad internacional. En la crisis del 2004, cuando llegaron los cascos azules que finalmente terminaron mal por todos los escándalos que se registraron, no fue el mejor parámetro para medir resultados positivos. En ese momento, sin embargo, fue un punto de aliento para poder ir enderezando la situación. Pienso también que de lo que pase de ahora en adelante, el gran desafío ahora es ver cómo Estados Unidos y la comunidad internacional va a ayudar a Haití con acciones concretas, porque lo que pasa en Haití seguirá siendo importante para la República Dominicana y la repercusión inmediata que necesitaría Haití es desarmar los grupos armados, un gran desafío, otro desafío recuperar la institucionalidad que está perdida y otro desafío también la mano de obra, el empleo y el cuarto desafío pienso que es la salud. De lo que pase en Haití tendrá repercusiones importantes en la República Dominicana. De ahí, esperamos que este llamado de Estados Unidos con este apoyo, no solamente sea en teoría, sino también en acciones concretas que puedan bajar las aguas en el vecino país y que finalmente la comunidad internacional y Haití también logre cargar con los problemas haitianos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bienvenido a todos! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias!